El calendario deportivo en competencias departamentales y a nivel del país han sido fructíferas para el joven nadador David Sepúlveda Flores, por su destacada participación en eventos nacionales y por ser un referente de vida y resiliencia, recibió reconocimiento de la Administración Municipal. Exalta a deportistas por los eminentes servicios prestados en beneficio de la población urbana y en especial de nuestros deportistas, que es propicio reconocer a David Sepúlveda Flores. Durante el ejercicio de su labor, se destacó por su responsabilidad y compromiso con sus habilidades en natación, pese a sus limitaciones físicas, con lo cual ha ganado diferentes premios a nivel local y nacional, siendo un ejemplo como deportista para la comunidad urraeña desde sus nueve años de vida. La verdad me siento muy feliz y es un logro que la verdad me he esforzado mucho por obtener, entrenando y todo y lleno de las competencias. Las conquistas, los triunfos han estado motivados por su talento, proyección y deseo de superación, pero al mismo tiempo el acompañamiento de la familia, los entrenadores y amigos, apoyos fundamentales en sus grandes logros. Pues en ese momento pudieron asistir los profes que me han apoyado en todo el proceso a lo largo de mi carrera deportiva y también varios de mis familiares y pues me gustó mucho el reconocimiento. Muchas metas faltan aún por conquistar, es apenas el comienzo, uno promisorio por demás, que pone en el último peldaño el nombre de Urrao y Antioquia cada vez que el deportista conquista la victoria, logra superar sus miedos y ganar experiencia para los retos venideros.